Siento en cada pulso de mi corazón Algo tan distinto a lo que la razón me pide hacer Trato de olvidarme de ti Pero mi piel quedó tatuada por su amor Quiero convencerme al fin pero ya no puedo Tus ojos viven en mí Yo espero aliviar esta pasión que siento por ti Pero cuando te veo siento una sensación Que invade mi cuerpo, es una revolución Que se apodera de mí cuando estoy contigo Cada vez se siente mejor, se complica más Es una contradicción esto que me da Que ya no sé controlar cuando estoy contigo No tengo dominio de mi ser Quiero lo desconocido, conocerlo junto a ti Mi mente insiste en decir no Y mi corazón se está muriendo por sí Quiero convencerme al fin pero ya no puedo Tus ojos viven en mí Yo espero aliviar esta pasión que siento por ti Pero cuando te veo, siento una sensación que invade mi cuerpo Es una revolución que se apodera de mí cuando estoy contigo Cada vez se siente mejor, se complica más Es una contradicción esto que me da Que ya no sé controlar cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Mi vida tiene sentido Mi vida tiene sentido Pero cuando te veo siento una sensación Que invade mi cuerpo, es una revolución Que se apodera de mí cuando estoy contigo Cada vez se siente mejor, se complica más Es una contradicción esto que me da Que ya no sé controlar cuando estoy contigo